¡Con lucha en el estuche! ¡Pinchos vertudotes! Lo que acaban de ver no lo ha visto absolutamente nadie en este planeta y ustedes, San Luis P, el primer público que pueden ver la nueva temporada de... ¡Tú qué pelirroja de fuego! A ver, dime, ¿cómo se llama tu nombre? Alicia Hurtado. Alicia Hurtado, ¿a qué te dedicas? Soy directora de Covaje 1. ¡Ahí estáis alumnos, alumnos! ¡Ándale, la Miss! Yo he tenido tantas fantasías con Misses. Una de ellas era que me preguntaran algo. Pregúntame algo. ¡Espérense, espérense! Sin nervios, sin nervios, tranquila, tranquila. Ok, Alex. Pan número uno, de escorpión dorado, escorpión manuelalco. Tócame, tócame. Ok, para la pregunta. Ok, va, va, va. Tenemos todo el día, no hay pedo, ¿eh? No, no, el ser humano que está en el escorpión dorado, la persona que está, que está en el escorpión, ¿cómo superó la frustración que le causó un platanito en LOL? ¡Hijo de su puta, no me lo mencionó! ¡Ibamos tan bien! ¡Ibamos tan bien! Y me mencionas a uno de los seres más despreciables de esta vida. ¿Te das cuenta que soy el único, el único invicto en LOL que jamás se ha reído en la vida? Todo por la culpa del idiota de Platanito Perdí. La frustración siempre va a estar. Hay cosas que están en tu poder y hay cosas que no están en tu poder. Problemas siempre va a haber. Y hoy en día estamos viviendo una época de ansiedad bien cabrón. Concéntrate en lo que está de tu lado. Quien no haya visto la temporada de LOL donde estuve con el idiota de Platanito, pasó que se ríe como a los cinco minutos. Y eran seis horas de programa. Y entonces, ¿qué dije? En ese momento es, a ver, voy a disfrutar lo que está de mi lado, lo que sí puedo controlar, todo lo que traigo preparado. Y lo demás, pues ya no hay pedo. Si el idiota se quiere reír, pues ya, se rió. ¿Sabes, güey? Ya, látalo ya. Lo siento, este no es tu juego, hermano. ¡Bien! Ya valió madre, cabrón. A ver, siguiente pregunta, hermano. Ah, este, del escorpión dorado, ¿cuál ha sido el artista o la celebridad que más te ha costado el trabajo de entrevistar o que te hayas arrepentido de entrevistar que digas, sí, sí, mamá? Buena, buena esa pregunta. ¿Sabes qué pasa? A veces, a veces no es por mamones, sino por penosos. Hay algunos que son muy penosos para la hora de entrevistarlos y de repente tú quieres echar desmadre con ellos, pero les da pena, no están acostumbrados a echar desmadre y ahí es donde tú tienes que usar tu habilidad para que salgan otras notas. No sé, hace poquito, ¿vieron el video con Alexis Vega? Alexis Vega es un futbolista y no se dedica a hacer comedia, no se dedica a hacer alguna cosa del entretenimiento hablado, sino, pues lo mejor que hace es jugar fútbol. Entonces, le daba pena y lo que trata de hacer es justamente hacer preguntas que tengan que ver con lo mejor que sabe hacer él. Ahí, ese es el chiste del entrevistador, hacer que brille, así aparezca que como que, como que no le está girando la piedra y como que está de flojera y muchas veces eso termina pasando, ¿no? No se hagan pendejos, ey, el chilango que no se les olvide. ¿Te atorremesa todavía? ¿Qué pasó, pincha Alexis? Sí, todavía. A ver, tú, escorpión, con retención de líquidos. ¿Cómo se llama tu nombre? Mari. Adelante con tu pregunta. ¿Cuándo vas a animar perezas con Pedrito Sola? ¡Hijo de sobra! Aquí, aquí vengo nada más a hacer coraje. Ahí está otro ejemplo, Pedrito Sola, mi hermano del alma. Que dice, hazme un hijo, te lo mando por mail al rato, no te olvides. A ver, lo de Pedrito es otra historia también. Muchas veces tiene que ver con una pregunta que me hacen muchas veces sobre si alguna vez he tenido algún problema con algún güey que si no me ha respondido o algo. Siempre respondo que cuando voy a la calle y veo un grupo de gente y veo de estas ocho personas que una no me pela, pero los otros siete sí, pues yo, ¿para qué voy a la que no me pela si tiene cosas más importantes que hacer? Entonces voy con los que están echando desmadre conmigo y ya les pregunto cosas. ¿Por qué? Porque no es a fuerza que me tengan que hacer buena cara, porque a lo mejor hasta que se los lleva la chingada, a lo mejor tienen un familiar enfermo, a lo mejor no les está yendo bien en la vida, lo que sea. Entonces uno trata de respetar hasta cierto punto para que exista una interacción, pero el escorpión dorado también es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de las cosas que te molestan y que te incomodan. Y obviamente Pedrito se puso de pechito ya estando ahí e inclusive porque yo soy un dios muy humilde y muy buen pedo. Ni siquiera me metí con una cosa que tenga que ver con algo más personal, con alguna actitud o alguna cosa que no sea comprobable, sino puras cosas profesionales. Como el hecho de que estaba de adorno y no estaba entrevistándome ni estaba diciendo nada. Lo demás es lo de menos, pero qué cabrón que se forma una cosa tan viral en un programa, el programa más longevo que existe actualmente en la televisión y se convierte en algo sumamente comentado con un personaje que jamás te imaginarías que pudiera estar enventaneando, pero que me invita la jefa de jefas de ahí de TV Azteca y ahí voy, me paro, todo el mundo se ríe y el que se enoja pierde y adivina quién se enojó y quién perdió. No más preguntas, señor juez. ¿Quién sigue? Se les pagan por jugar, entonces no tienen mucha habla. Haz de cuenta como los entrevistadores que les pagan por estar sentados nada más. Sí, exacto. Haz de cuenta de eso, por eso luego te quieren correr, Pedrito. Acuérdate, hace 15 años ya que has estado... No le, no me toques a Pedrito. Es que le estoy dando consejos. Adelante, te escuchamos. Alessandro, el italiano. San Luis Potosí, Italia, ¿no? Adelante, Alessandro del Piero. ¿Cómo le hace usted para hacer un tío? ¿Cómo le ha hecho para dar cuenta de toda la luz? Hay un chingo de contenido, güey. Y adivinen qué, el que se cansa pierde también. Es una presión que existe naturalmente hablando. Acuérdense ustedes la primera vez que vieron un video de YouTube. Ahora, acuérdense la primera vez que admiraron o siguieron a alguien. ¿Todavía hace videos ese güey o esa chava? Puta. No, porque así pasa, de repente hay güeyes que despegan y les va cabrón y después les da flojera o se dedican a otra cosa y terminan extinguiéndose y diluyéndose en el camino. Entonces, pues bueno, cada quien tiene sus motivaciones y es muy válido también dedicarte a otra cosa. Pero, por ejemplo, en el caso del Alex Montiel, que no sé si les he hablado de él, que está muy cabrón. Pues ese güey tiene su familia y no se puede dar el lujo de hacer esto nada más cuando está de buenas o cuando le va bien o cuando se siente perfecto. Y eso es parte de lo que vivimos todos los días. No todos los días estamos de buenas para hacer nuestro trabajo. Sin embargo, la gente no te está pagando o tu trabajo no te está pagando para hacerles el favor de trabajar. Y no te estás pagando para que cuando estés de buenas lo hagas bien y cuando estés de malas no hay pedo. No güey. Así es la vida de repente. También en la parte digital, muchos no tuvieron ningún jefe o una estructura que los presionara. Y se convierte en una cosa muy libre que se puede transformar en algo que no tiene ningún control y ninguna estructura. Pero si tú eres un güey disciplinado, tienes que estar consciente de que no siempre vas a estar de buenas y no siempre las cosas te van a salir como tú creías. Y a pesar de eso, a pesar de que te hizo pasar un mal día un familiar o un güey desconocido, o te sientes mal físicamente, o te salió mal lo que hiciste, a pesar de eso tienes que seguir adelante. ¿Cuánto día es el número que es el crecimiento al norte con 3DX? Muy buena pregunta, Franco Escamilla. Principalmente, el tamaño de la extensión de mi personalidad. No, tiene que ver con que disfruto lo que hago. Y eso es uno de los mensajes, güey. O sea, si disfrutas lo que haces, pues no hay pedo que chingón cansarte, cansarte en algo que amas. Porque al final del día, terminas hecho mierda, pero con una sonrisa en la cara. Ay, está muy horrible. Me está pidiendo que le haga un hijo. ¿Cómo lo quieres? Espérenme. Me da pena. Ay, ya, soy un plenoso. Ten tu chicle. Dígame la pregunta, señor. Bueno, ahí le va. Este, de todas sus bellas amas, incluyendo mi mamá. ¡Hijo mío! Estoy muy mamado, disculpen. Acuérdense. Espérenme. Es un hijo que dejé aquí en San Luis. Hace mucho que no lo veo. Déjenme consentirlo tantito. Pregúntame. Este, ¿cuál ha sido sus cinco que más le ha gustado? ¿Cuál ha sido qué? Las cinco morras con las que más le ha gustado. Las cinco morras que más me han gustado. O sea, soy Dios, pero no perdono, güey. No me pongas a escoger. Marta Gallera, Ais Linderbez, Kareli Ruiz, Consuelo Duval y tu mamá. Listo. Gracias, hermano. Va a preguntar. Adelante, patidinos. Ponte la máscara. Mira, te vas a poner la máscara y le vas a decir. A ver, pinches caras de mi miembro. La directora de Tecnológico de San Luis. Con el poder del peluche, del estuche. Venga, yo te ayudo. Ven, tantito, tantito. Tantito. Miren cómo lo es consciente. Vas a gritar conmigo. Peluche en el estuche. Yo no entiendo esto. No, pero es el poder. Ah, ok. Una, dos, tres. Peluche en el estuche. Ha sido un honor para todos ustedes tenerme aquí. Con todo y me peluche en el estuche. Y vamos a gritar fuerte. Peluche en el estuche para esta pinche cámara. Peluche en el estuche. ¡Peluche! Peluche en el estuche. 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 Peluche en el estuche.